¿Qué pasa con Andrés Granier? Que es el mejor vestido de todo el mundo por la cantidad de chácharas que tiene en su closet No hay orden de aprehensión y dices tú, bueno, ya hay orden de aprehensión contra muchos de sus colaboradores Como 10 Y él ya prometió, haciendo una entrevista así muy... como para dar lo que hacía el divino Autógrafos Porque ya se volvió un personajazo Y no hay... Ese documento Que haría que la policía le eche el guante ¿La razón? ¿A qué partido pertenece? Al PRI Pues eso debe ser, yo sospecho No, no quieren correr No No, mientras lo corren, él sigue siendo ahorita PRIista Está como PRIista y se presenta ante cualquier medio como PRIista Pero los mismos PRIistas han dicho que no merece ser miembro de... Pero ¿por qué no se atreven a actuar? No es que lo digan Que está como el desacato a la policía ayer de los vándalos ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué nada más tratan de contener como una barrera a los protestantes? Pues mira, yo más que hacer responsables a las autoridades o al partido Yo señalaría al señor Núñez, al gobernador y a su equipo de asesores Que serían los responsables de no haber interpuesto una denuncia Porque con base a la denuncia En donde se le acusa de peculado, fraude, enriquecimiento ilícito y todo lo que se derive Sergirá la orden de aprehensión Pero aquí es Núñez el responsable y su gente Está muy enredado porque desde cuando el exgobernador Faltó a una cita allá en Villahermosa Para una declaración ministerial Acuérdense que se encontraron en cajas de cartón 88 y medio millones de pesos Entonces lo consideran presunto responsable Porque de dónde salió ese dinero A quién pertenecía Quién lo tenía en su poder Cuál iba a ser su utilización Mil cosas Pero no atendió a la solicitud y ya se merece El que lo detengan Andrés Granier Melo Declaró desde Miami Ser inocente de los cargos Y que en las próximas horas regresará a México ¿Cuánto apuestan a que no? Rechazó que esté huyendo de la justicia Que está tranquilo Soy una persona limpia No tengo nada que ocultar Soy responsable en mi vida He pensado salir huyendo Y que en Miami por motivos de salud Por seguridad Y por mantenerse a una distancia política Que no le haga más daño Total Se pintó como un angelito Y negó tener participación En los hechos Que le atribuyen Y dijo que No tiene 500 pares de zapatos 300 trajes Y cientos de camisas Como lo detalló en una conversación Que se difundió profusamente Ya no aseveró ahí Que estaba borracho Cuando hizo esa declaración No es borracho que trague el hombre No tiene Lo que no tiene es vergüenza Porque tú no puedes perder la figura No puedes perder la figura Al grado de Comentarle a tu chofer lo que tienes Por muy ex gobernador que seas No puedes Él dice E insiste Que vivió de manera muy austera Muy humilde Que él no atendía En su oficina Donde había aire acondicionado Que él se salía a la calle Mira Y que él Lo que pasa es Que tiene una dieta Y que se tiene que cuidar mucho Y por eso se ponía Esas guarapetas Y con vinos De 8 mil y pico de pesos Y con vinos de 9 ¿Qué es eso? Que él no autorizó La compra de vinos Que no se trata de autorizar Y además no sé si vieron Oyeron la entrevista Pero él ni siquiera estaba oyendo Lo que le preguntaban Él contestaba como en automático Porque en una pregunta Por ejemplo Le dice Loret de Mola Es cierto que en su finca Soma no a lo mejor No es lo mismo Ernesto Herrera Macías Coyoacán 63 años Lo que pasa con Granier Es lo mismo que sucedió En Coahuila Con Moreira Esos fraudes Son el resultado De complicidades Y corrupción ¿Y de qué partido Es Moreira? Norma Del PRI Ah Para que vean Ahí está Una capa protectora Una especie De De blindaje Porque no es lo mismo A que no tengas Quien te apoye Y te defienda Y te proteja A estar Con una mano Delante y otra detrás ¿Y de qué partido Es el de Aguascalientes? Feman ¿Eh? Ese es el PAN Entonces el partido Se me hace que no Es como el Son los partidos ¿De qué partido Es el de Michoacán Que dejó una suelda Una deuda Monstruosa? PRD Todos ¿De qué partido Es el de Morelos El que se fue? PAN Todos El caso es tener Un partido político Que te respalde Que te proteja Y que sale Que la cara Por ti O sea Todos son lo mismo O peor Si el caso Es tener un partido Pues qué partida Al pueblo Porque del que sea Del que votes Es exactamente Lo mismo De nada sirve Fíjate Fíjate Una inversión Tan alta En campañas Un gasto Tremendo Toda la Vigilancia Que se puso Antes Durante Y después De la elección Para nada Sea el que sea Todos son iguales Les damos cada mes Además Si una lanita Para que paguen Su luz Para que paguen Su renta Para que paguen Sus Papelería Sus secretarias Sus teléfonos ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que haya un grupo De personas Distinguidas En este país Que roben Que desfalquen En que qué? Juan Morales Arias 48 años De Tecámac ¿Por qué se queja La mesa de trabajo De los gobernantes Priistas? Si ya sabemos Que son unos rateros Además Este país Opera en una Impunidad Total Desde la Suprema Corte De Justicia Hasta el policía Más mediocre Que existe No No nos quejamos De los priistas Nos quejamos De todos De los políticos Decimos un poquito Así un Recuentito Y salieron de todos Lo decimos Hasta el cansancio Para ver si alguien Nos oye O si algún día Llega el remedio Por lo pronto El mal está señalado No me cuidan Ni la forma Hombre Por favor Además eso De policía Mediocre Pues no No Hay gente Que cumple Con su deber Porque entre los políticos También debe haber Gente noble Y que salga adelante Con su compromiso No todos Somos De la misma Medida 49 años Tiene Jorge Mercado González De la Gustavo Amadero Agregando Lo que mencionaron Sobre la protección Que brindan Los partidos A sus representantes Acuérdense Del niño verde Cuando dijo Que lo chamaquearon Y cuando una mujer Extranjera Fue arrojada De uno de sus departamentos Nunca se le hizo Nada Tiene razón Feliciano Hernández Galarza 58 años De Ciudad Lerdo Durango Don Héctor Efectivamente Usted Y Adelita Con justa razón Critican a los partidos PRI PAN Y PRD Los ciudadanos Confiamos en Morena Movimiento de Regeneración Nacional Otro partido Pero si es precisamente De lo que estamos Quejándonos De la abundancia De partidos Algunos que Son Solamente Para hacerles El caldo gordo A los otros Había buenos El partido Por la mitad No se acuerdan Y el PUC Si, si Solo en broma Hemos Podido Superar Esta plaga De partidos Políticos Los ciudadanos